Si algo sale mal, por lo menos diré que lo intenté. Y si sabe lo que luche falla, y si sabe lo que vuelve a su lugar, y si sabe lo que busque falla, la que morirá. Y si sabe lo que luche falla, y si sabe lo que vuelve a su lugar, y si sabe lo que luche falla, y si sabe lo que vuelve a su lugar, y si sabe lo que luche falla, y si sabe lo que vuelve a su lugar. ahora sí ya estamos señoras y señores muy buenas muy buenas noches esperamos a toda la gente que se va conectando que se vaya conectando de verdad esperemos esperemos que se conecten que compartan vamos a estar aquí platicando un ratito este con un invitadaso de lujo así que bueno no se lo deben de perder compartan ayúdanos compartiendo la transmisión del día de hoy así que pues ya se van conectando de verdad ya tenemos conectado cinco saludos 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 en los que se van conectando muchas gracias hoy hoy está con nosotros el mero el mero pepitudo de son el mero pepitudo de son tres así que vamos a darle la bienvenida pues les déjenme les comento les chismoseo hay feria y este se aproxima la fiesta de carnaval la fiesta de las candelarias y bueno tenemos vamos a chismear un ratito así que estás en el show del topo recordándoles que todos los jueves tratamos de hacer programa en punto de las siete de la tarde y el día de hoy pues como ya mencionamos y como ya vieron en el flyer ya vieron ahí en la publicación se encuentra conmigo nada más y nada menos que el mero cachudo de son de son tres nada más que un gran amigo para mí un gran amigo y un ejemplo a seguir tío nelson bienvenido bienvenido tío nelson saludos y a todo el público que nos pues sí muy buenas noches tengan cada uno de ustedes pues aquí estamos aquí en el aquí con el amigo topo en radio chahuipac así es así es si les voy a comentar una mil disculpas pues queríamos traer algo así en tecladito para dar un ahora sin espectáculo pero hubo una aquí en el show de el amigo topo así es ahí tío nelson de verdad le le agradezco por aceptar la invitación aunque a las carreras aunque a las carreras un invitado el gato el mismo come pollito este exactamente para que tenemos comentarios dice porque son tres no llegaron no llegaron dos exactamente si de hecho son tres pues somos son es un es un es un algo de un son un son que no nosotros decimos un zapateado en aquel entonces los tíos decían toquen un zonecito un zonecito hay que hay un zapateado por eso y son se compone un zapateado y tres que somos tres hay dos cosas ahí no son y tres que somos tres donde componemos el grupo teclado que es mi hermano ramiro y mi hijo luis heredi que es en los en las percusiones así ella ya ya han escuchado del del son tres de verdad son bastante bueno ahorita que están están chambeando este en ese ahora sí que en este ámbito de de música de teclado se los recomiendo cien por ciento recomendado el show música cien por ciento tocada en vivo el show en vivo y y hay mucha gente que que le gusta este ambiente de 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 Nelson de de Nelson Gutiérrez del son tres y por supuesto ahí que le vayan anotando hay fechas disponibles para todo este año pues ya gracias a dios muchísimas muchísimas presentaciones aquí en San Fernando el sábado van a trabajar también y este bueno dice y los otros dos nada más hay uno saludos al amigazo Nelson Cancela dice Ever Anthony gracias amigo gracias el mero el mero novillón mayor el mero de ya de este costa azul un saludo se moche el costa azul no que nos invite allá en su en su como se llama en su restaurante muy buen atendimiento que dan ahí no amigo sí exactamente allá que nos invite el el manda y manda el saludo pero no dice vengan los voy a invitar y que nada una micheladita pobremente si vamos a tener que ir a hacer programa ya pues nos invita a hacer programa ya nosotros vamos allá con el el buen amigo este Ever saludos saludos allá todo el dieciséis y toda su plebe saludos amigo Ever eso es mi gran amigazo ahí de coctelería no exactamente el costa azul costa azul así un saludo para toda la plebe que está ahí presente escuchando aquí al amigo topito así es el 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 cómo se dice el el y vamos a poner música en vivo ya lo decía tío nelson ya te dios vamos a hacer música en vivo pero pues la circunstancia no se dio pero se está comprometiendo que el vamos a vamos a hacer un programa donde este va a traer regalos este para toda la gente que que ahora sí que nos nos ve y que este sea también este partícipe de este del show en vivo vamos a traer regalos si o no tío nelson así es regalos y vamos a tocar una rola ahí para que pongan a bailar y en sus casitas no así es así es entonces para los que bueno quien no va a conocer este el grupo son tres no hombre ya toda toda la gente prácticamente ya este los vieron desde ufale desde chiquitillos como dicen desde pequeñitos aquí jugaban chiquitío y poco a poco ahora sí que le dejaron este hermoso este arte que es la música desde pues el principio desde ahora sí que de Nueva Onda Nueva Onda se llamó no? Sí. Desde el primero. Sí ya pues ya tiene ya tiempo no cuando vivía mi papá Ramiro Gutiérrez pues era el grupo La Fe. La Fe se llamaba. La Fe pero era Marimba Marimba le puso Marimba Orquesta La Fe. De ahí pasó el tiempo y pues se modernizó ya le puso Marimba Orquesta La Nueva Onda. Entonces ahorita eso yo lo manejo ahorita la Marimba Orquesta también como cuando gusta ahí estamos a la orden como quiera sencillito orquestado pues ahí estamos a la orden Marimba Orquesta Nueva Onda de Tío Ramiro Gutiérrez y aparte que tenemos el teclado no? El teclado. El teclado. El teclado. Ahí estamos a la orden también el teclado que somos son tres pues gracias a Diosito pues pegó en este nombre y pues pues ha sido desagrado la la gente de ahora sí que se le agradezco mucho a la gente que me han contratado con el gustado nuestra música cien por ciento original nada de play va nada de secuencia ahí se escucha los teclados hasta de más de le damos de lujo pues la emoción fue que hasta la hora se para el teclado se para el teclado si 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 que desechufaba que vuelo porque vuelo a programa ahí cogemos contigo cuando la llamó la parada ahí estamos a la orden pues ahí estamos aquí con otro amigo topo que es nuestro representante esto el mero mero representante y está cualquier cosa pues con él porque él falla con él eso es así que ahí estamos a la orden cuando gusten pues ahí estamos para ahí tenemos para boda divorcio y para todo para todo tipo de música de cualquier cumpleaños y que si quiere nada más la cantada también lo llevamos solucionero entonces voy a mandar un saludo también para mi esposa usarlo para mi esposa que no está viendo siempre me ve pero bueno pues hay tan saludo para mi esposa que nos está viendo dice salud está también al el mero buenazo el amigo versa a ver dónde anda este hombre anda con su gato ahí jajaja a salir capaz de comer pollito está bien cuida que no como pollito ya se embarcaron creo que ya sale claro ya sale caro no hombre sí sale caro más que ahorita un pollo vale bien caro saludo también nos ve la gente de juárez también nos ve gente de juárez gente que dejó Juárez ahí está los saludos y gracias seguimos mandando saludos a toda la gente que nos está viendo y de verdad encantado de que el amigo Nelson que después, es que este hombre está bien ocupadísimo, lo ven corriendo donde quiera que lo ven, anda para arriba y para abajo es que le tiene que picar porque si no le come el chucho no come la tía así amigo Tupito pero que bueno, que bueno que este haya aceptado y recomendarles la música de son tres cien por ciento música versátil, música bailable y recomendarles sobre todo que andan un buen equipo de sonido y queremos todavía mejorar más ¿no? claro, claro si tenemos planes de superar un poco más pero necesito que nos contraten para que pongamos a ahorrar ¿no? y podamos comprar lo que deseamos ¿no? pero se lo agradezco todo al público en general que no que ha gustado nuestra música pues la verdad a pues tenemos a Benito Juárez Guerrero, Carmen Obregón pues donde hemos ido hasta en San Jorge ¿no? hasta en San Jorge la verdad Guauctemo pues todo ahora si todo lo que es la cabecera municipal nuestro bello municipio nuestro San Fernando pues ahí estamos a la orden cuando nos gusten ahí estamos con la música de son tres así es próximamente Tion Nelson para presidente no hombre si no ya que todo el mundo todo el mundo lo conoce pues si gracias Diosito si ahora si que somos popular versátil ¿no? y pues ahora si a todos a la gente los saludamos que no somos nadie del mundo no si 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 donde va el pobre va el rico no va el rico al pobre en fin chingado dice salud para mi jefazo Homero Novillón y próximamente iremos los tres aquí dice el mero Luis Heredi saludo mi hijo Luisito pues él me apoya mucho también él mis hijos a Diego a por ahí dice que anda en el chichun anda buscando chichun a veces saludo ahí a mi hijo pues que siempre está presente conmigo ¿no? y a todos a toda mi familia el mero heredero de son tres se va a casar por ahí se va a ir por la por si son se va a ir por ahí se va y ya no va a poder venir ya si en que saben con su burrito va a venir ay tu nombre dice alguna anécdota que haya pasado con su agrupación actual o anterior ahí este Teonelo cuéntale 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 anécdotazo hay muchísimas ¿no? sin parar terminábamos juntos necesitaríamos que estuviéramos toda la noche aquí hay muchas anécdotas muy bonitas y que no que le lo digan chin chin cuando íbamos a tocar en la costa ahí por ahí chin dejó recuerdos y no yo eres chin yo no sí yo tuve yo créame yo tuve la dicha de formar parte del grupo cuando era este novillos este ¿cómo que era? banda novillos banda novillos banda novillos también ahí tuve la dicha de ser ahí saxofonista de la agrupación y nombre si no dice por ahí una anécdota este me acuerdo mucho de la anécdota de Chilil tío Nelson cuando nombre en la hora de la mañana fue un 12 de diciembre 12 de diciembre ¿te acuerdas? las bailarinas híjole la verdad mucho paleta no hombre el mero chalanazo ¿cómo que se llamaba? se me olvidó el nombre el que estaba que metía su pie en la lumbre no lo sentía no lo sentía estaba bien congeladísimo si puso ciertamente prendieron un juego ¿no? si y ahí se quitó un chancra y en la lumbre lo puso que no lo sentía había mucho frío si hubiéramos pasado muchas anécdotas gracias a Dios esto es bonito recordar aquí está fue la jota ¿no? ah si es cierto si es cierto por acá tenemos una foto de del cuando era banda novillos no hombre ahí estábamos bien guapas bien guapote bien chavos teníamos que como cuando yo era yo tenía yo 15 años tenía 12 años estaba el amigo Albert ah el chalan el mompe el mompe el mompe el mompe el mompe exacto ahí está si amigo verdad este no si es que también tengo allá no recuerdo antes creo que de chilil como se llama esa este con algo que nos dieron caldo de cochi creo que era ¿no? ay que chingado que nos dieron caldo de cochi pendejo después una gran solazón de barrio si recorre que te alcanza hombre si no recuerdo el nombre a muchos lugares también si que pasamos la verdad se sucia pende ¿no? si si así no pero que que experiencias se ha tenido también y sobre todo que es muy bonito compartir historias y eso queda me decía este teomini me decía es que no cualquiera ha pasado esa esa anécdota hay de gozar y hay de sufrir esta cosa ¿no? si teníamos teníamos que este después de de la de la tenemos que llegar a buena hora teníamos que armar así es actuar y después de la éramos chalán éramos chalán éramos músicos si hombre pero ya ahorita ya es más relajado gracias a dios ahorita la gente pues ha preferido ahora sí que más más tranquilo aunque no crea nos tocó ahora esta vez en el sacrificio le mandamos un saludo al buen amigo este el gordo el coctería el gordo que nos contrató allá en su casita ah sí julio el amigo julio sí un saludo un saludo para ellos para bajar una carga como como un burrito sí así es amigo así es dice saludos cachito cruz este este donde se estarán presentando estos días estarán en la feria de candelaria dice por acá con una pregunta sí pues sí vamos a estar el día primero y y tres ahí de la casa de la profesora Tere Chacón que es la puntera de las viejitas de candelaria no pues ahí vamos a estar pero vamos a estar como marima o marima orquesta y ya el 2 de este mes de febrero vamos a estar aquí en en barrio este santa rosa al igual vamos a celebrar la virgen de candelaria hay una virgencita ahí por ahí vamos a estar también el 2 2 de febrero y a las tocadas que tenemos pues ya frecuentemente independientemente de la feria pues tenemos aquí para el este sábado unos 15 años en un salón que tiene el amigo Everardo por ahí ahí vamos a estar también ahí este sábado y el 27 que tenemos por allá por Zapote por ahí vamos a estar también unos un bautizo del amigo su nieto del amigo Mario verdad sí Mario pues ahí por ahí gracias a Dios con lo que voy a decir pues puedan preferir la música como le he dicho pues nosotros pues siempre ha sido música 100% original nunca no utilizamos el playbag pero ahora sí cuando dice oye toca el sol de chapaneco sale le echamos ahí no hay como le toca pero así lo tocamos el chapaneco y hay mucho con todo respeto no es juzgar pero si la han tocado pero ya viene secuenciado secuenciado sí entonces aquí con todo respeto lo digo con todo respeto pues que hay quien tiene su modo de trabajar no y es que y aparte de Tionelson de que ustedes ya son músicos digamos aquí sin ahora sí que sí exactamente sin hacer que ya son músicos viejos ya la verdad sí la edad de 8 años ya tengo 53 no sí cerré aquí la producción que dice que sí no pero es que nos pasó en el caso de Marimba que pedían este un tema específico se me quedó en la cabeza porque está muy bonito este decía la de la pedía del tío este quisiera ser pajarillo creo que esa música créeme que una ni en mi vida pero no pero ya el amigo que tocar ya ya lo tiene es cuestión de recordar exactamente pero ya lo tienen ahora sí que la idea sí gracias a Dios pues te digo que ya son yo empecé de 8 años mi hermano también empezó de 5 años 5 años mi hermito Iván la batería también a la edad así de como de 7 años empezó a tener en la batería sí pero pues circunstancias de salud pues no nos abandonó eran el grupo que estaba de banda novillos pues ahorita mi hermano pues lo tiene el grupo que es supergrupo novillos pues ahí no vamos ahora sí diciendo las fechas yo tengo fecha pues yo le digo tal fecha ya no agarra y también nos comunicamos sí hemos estado en frecuencia con él pero gracias a dios pues ahí de teclado pues ha pegado tú lo sabes muy bien sí no hombre sí ahí vamos con el con todo en los eventos durmiendo durmiendo llegado otro día vamos a chambear sí no es que la gente le agrada mucho le gusta mucho dice por acá dice mario saludos amigo nelson desde el 16 de septiembre gran amigo gracias estimado amigo mario dice mario mayito saludos ahí amigo mayito fuerte abrazo para ti para toda tu familia y también aclara aquí este este luis dice el sábado evento particular en el salón juventud nueva el salón juventud no el salón este es de mi primo y velardo así es como se llama el salón está quedando allá en obregón en juventud este y para la fiesta en la casa de la puntera profe los días uno y tres marimba nueva onda el día primero en el barrio santa rosa esperando a las candelarias si así que este vayan y que vengan también a la fiesta de la de la candelaria y también ahí en el carnaval lo veo que tiene esta participación ahorita vente o nelson si pues ahí vamos a estar también brincoteando como sapo pero ahí vamos ahí en el carnaval lo veo que tiene este participación también ahí anda gracias a dios pues nos tomaron en cuenta nos gusta por así vamos a mandar el nombre de nuestro jesucito la buena esperanza lo vamos a hacer con amor aunque hay que sea medio hay bolo pero que no baile bien los pasos va a ser multado y el horario pues ya pusieron ahorita brincamos el carnaval el carnaval pues ya hay un horario ya específico ya tiene una que estar a las 6 en punta hay que llevar su cartón de caguama o no sé lo que nos den en multa si no va a estar bueno eso está bueno hay que ir entonces hay que ir ya se la saben entonces participación el día primero y el 3 y también va a estar ahí este este para el carnaval invitarlos a que vengan al carnaval y recuerde que pues los números para contrataciones para cotizaciones este por ahí Bucaloteo tengo un número ahorita le decimos a todos y recordándole que también que tenemos una tenemos un un show ahora sí con música en vivo el próximo próximo programa nos vamos a poner bien de acuerdo ahí está los números para contrataciones nueve nueve seis uno tres veintidós cincuenta y tres treinta y ocho y nueve seis uno doscientos tres cincuenta y nueve setenta y cuatro recuerden recuerden que pues puro son tres música versátil cien por ciento música en vivo y también para los que son y conocen aquí San Fernando este la dirección es Primera Poniente Sur número trescientos cuarenta y ocho o solamente que que llegue y pregunte dónde viven este Nelson Novillo ya con eso ya dan así es y también contamos que la Marimba Orquesta nueva onda está ahí está este para que para que ponga Marimba ahí para los abuelitos para los papás también dice amigo Novillo lo estamos saludando desde la última frontera Romeo Gutiérrez Jiménez gracias amigo Romeo Romeito el mero cara el golpeador como que el golpeador el karateca golpeador salud amigo está bueno saludos saludos hasta saludos para el buen amigo Romeito este al final de cuentas creo que le voy a salir tomando su invitación nos dijo que vayamos a hacer un show allá en el parque en el parquecito del 16 ahí está los saludos el buen amigo Romeito que esté bien y gracias gracias por estar viendo ya se la saben recuerde que es puro son tres vamos a tener un show en vivo en nuestro programa próximo ya me dijo que sí y también saludos a los a todos los que a los integrantes compañeros músicos también y que vengan no sé un jueves o allá en Costa Azul lo vamos a hacer que diga este Anthony que nos invite allá en Costa Azul vamos a hacer el show dice Humberto de la Cruz López saludos mi gran amigo Nelson que yo también pertenecía a tu grupo en aquellos ayeres fuerte abrazo mi amigo Humberto sí saludo este amigo un vez un gran amigo ya de Altaño cuando estaba ahí el amigo Sergio Lavispa el juego baterista en aquel de revelación estar de mi de mis tíos Gutiérrez Marcos Juan y Huye pues ahí el amigo Humberto era el tumbero el mero que bajaba los cueros ahí saluda amigo Humberto saludos ahí estamos la orden cualquier cosa estamos puro cuero de chivo puro cuero de vaca de búfalo de búfalo de cuero que con el frío apreta que le acaba mano ahí están los saludos saludos el buen dice Romero Gutiérrez que cante el señor novillo dice dice Romero que cante a ratito ya que me aviente una, dos, tres copas voy a cantar además que se tome uno se tome uno de este con uno de ese con la chinita con este ya quedó saludos para la vispita que cante bueno gracias a toda la gente que pues está comunicando recordando que el show del topo es todos los jueves punto de las siete de la noche siete a siete y media siempre lo he dicho porque a veces ya que los invitados a veces tardan un poquito en llegar y el amigo Bersa también en lo que se baña y todo no hombre este ahora ya nos tiene que mantener su gatito todo tiene que lo tiene que tiene que esperar que venga a comer pollo tiempo de Adán y Eva te un novillo dice no hombre si quizá porque le andaba le gustaba andar desnudo no hay frío no un saludo a toda la gente de verdad que tenemos mucha gente conectada gracias y ya se la sabes puro son tres música en vivo cien por ciento este y también Marimba Nueva Onda Marimba pregúntenme ahí Tio Nelson Nelson cuántos ahora sí que a buen precio buena música buen ambiente y no que más quieren buen ambiente buena música estos muchachos que de verdad cien por ciento responsables en la música nada de ahora sí que de tomadera ni de nada no hombre porque cien enfocados a la música cien por ciento porque son responsables en el trabajo yo no Tio Nelson así es amigo así responsable ahora sí para calentar si no necesitamos una nada más está ahí pero para caer primero la chamba después de la tomadera no no sí es que es que pasa no que hay músicos ya modernos sin ofender a nadie no verdad pero yo siempre siempre sí sin ofender y o sea yo lo digo como público y también como como se dice como como se me fue el nombre como como músico podemos decirle verdad pero que este en lo que nos gusta exactamente pero uno como cliente no sí le gustaría sí gustaría que el nombre este se vea bien y que el compromiso salga bonito no porque ya estando ya entrando y ahora sí que en el ambiente del alcohol hombre ya está ya gratis quiere uno tocar no y se pagan uno puede gratis cinco horas de hecho unos ocho horas ocho horas pues ya ya nos dicen después cinco horas tocamos ocho horas por tu bolera te acordaste no no pasa no pasa no pasa él dice saludos de Nelson de parte de René de la dimensión un saludo el buen amigo René el chavito quien de carne me habló un día y me dice quiero un viaje no y le habló creo que su carro estaba en el taller creo ah pues sí estaba enfermo con mi carrito dice este Romeo si trae bailarina son tres para llevarlo a mi parque dice ah que cosa no hombre andamos dos bailarina de peso completo para que vaya emparejar ya el parque que quedó bien chueco no lo digo yo aquí me están soplando no hombre ahí está no sí trae bailarina que cosa ya sabes traemos dos bailarinas ya una de de fierro no dos bailarinas de fierro saludos a toda la gente que está conectada gracias son tres para los que se van conectando pues ahorita solamente vino uno pero de ahí son tres cuatro con el del staff sí cuatro con el staff y pronto va a ser músico con nosotros no sí no créanme que estamos andamos andamos en eso de acabo de de recuperar mi instrumento es que lo mojo era hasta hasta monito tenía tu saxofón pero ya no hombre es que ya por su culpa de tionelson me embarqué yo con un saxofón ahorita es que me dijo pues no hombre es que este hay que y que me gusta todo también el ámbito pues me gusta este rollo de la música no hombre y luego que son músicos me gusta he encontrado músicos de diferentes tipos tionelson como voy a ser sincero he encontrado muchos músicos que que gracias a dios pues bueno no me han negado nada pero créanme que son la única familia y lo lo incluyo toda la toda la familia son la única familia de tionelson que cuando yo empecé y todavía pues no estoy completo ahora sí pero cuando recién empezaba yo a sacar sonido mi instrumento fueron los primeros que que me dijeron ay te vamos a enseñar bien chingón este y y gracias a dios este aprendí más o menos y ahí le vamos a dar la audiencia pero ya lo pues por también como dice por cosas del destino tuve que vender mi sax y y y no tenía yo paga pues lo tuve que vender y pero ahorita ya gracias a dios ya lo roba gallina ya lo roba gallina para que yo pueda yo comprar mi saxofón pero gracias a dios que ya este ya lo ya lo tengo y la verdad de un el son son de mucha paciencia enseñando de mucha paciencia de mucha paciencia la verdad que si no cualquiera no ha pasado mucho nosotros ahora si en nuestro tiempo pues si este teníamos que cuando se armaba un grupo teníamos que enseñar pues teníamos que darles ahora si la idea como se toca un instrumento si así es y sobre todo son de mucha paciencia si no tío nelson yo yo ya ya acabo la paciencia como es tío hildi ya acabo la paciencia ya acabo la paciencia ya no tengo tiempo ahorita ahorita no pero es que ahorita ya estamos en el no pues tío nelson ahorita ya busca uno en internet youtube en tutoriales ahí se aparece ya es el mejor maestro ya anteriormente no que cosa no pura cerebro pura cerebro y nada ahorita si ya este la tecnología lo ha ganado el mundo si exactamente dice ahora ahora pues todo y si hay quedó la bocina en el del salón todo por chismos ya que había un argüende que estaban peleando unos chavos y no estaban careando los bambes que ya todo bueno que por mí ya les pagué mis chalanes y se fueron cuando al rato me habla el cliente oye aquí quiero su bocina como ahora vamos a estar la bocina y ahí mi chalán su chalán yo te lo dejamos la bocina otra 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 un saludo para dieguito 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 me lo acaba de recordar ahorita si es que fuimos a trabajar allá de la lima ¿no? ahora cuando ocho días me habla ya como las nueve de la noche ya quedó la bocina así del monitor ya quedó y contó y la base de una vez sí gracias digo que sí tenemos gente honesta dice buenas noches saludos de Viva Cárdenas saludos para el primo novillo Marta Gutiérrez de Sánchez saludos saludos estamos a la orden cuando guste ahí tenemos la música de Són 3 cien por ciento versátil con un amplio repertorio que suenen los cuetes mayordomos suenen los cuetes mayordomos dice muy buena persona de Nelson Alexander Pecha dice un gran compañero de trabajo y excelente persona de todo dar gracias amigo Pecha con todo respeto Pecha saludo ahí el amigo muchos saludos ahí es un buen amigo tiene buen carácter muy tratable la lex y toda su familia así es dice tenemos por acá dice programa especial el día sábado a las 3 de la tarde desde la casa del Prioste como siempre en primeras primeras conduce Alex Pecha y Yuli saludos saludos para que vayan y vean la transmisión también y compartan sobre todo que nos apoyen compartiendo recordándoles que la radio lo hacemos todos y pues saludos saludos a los compañeros también excelentes conductores y también que le echan le echan muchísimas ganas nosotros estamos aprendiendo todavía sí con qué tramo podemos hablar dice saludos Yuli Yane de la Cruz saludos a Tion Nelson gracias gracias muchas gracias dice por su base de tiempo gracias muchas gracias saludos topo y saludos para Tion Nelson saludos gracias gracias de verdad muchísimas gracias fuerte abrazo para ustedes nos están mandando saludos bueno amigo José Ángel González eso es paga mandar para la trabaja allá lo habéis chambeando un amigo amigo para los que también le voy a dar promoción para que no diga que soy mala onda este el buen amigo José Ángel yo le digo jochón de ahora sí de cariño como dice usted ¿no? puro 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 saludo amigo jochón un saludote abrazo fuerte un buen amigo lo encontré chambeando estaba trabajando se dedican a hacer pozos así profundo no pero bueno también pero como se dice a pico y pala pues son tuza 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 no este son muy buenos también chambeando son duro estos hombres también para chambeando maquina pesada están están trabajando ahí en carne están trabajando en el barrio San Miguel y ahí está para los que gusten también le vamos a este se pueden comunicar también conmigo ya yo les paso el el dato de cotizaciones para pozos artesanales yo creo que así se llama ¿no? entonces este le mandamos un saludo pues a toda la familia y que y también contraten ¿no? al son al son tres para que inauguren el el pozo sí para que van echar baile así ahí está toda la gente muchísimas gracias a toda la gente que que se va conectando está con nosotros para los que se van conectando el amigo Nelson de son tres de veras que este que tiene mucho ahora sí que ya aquí aquí nació aquí nací aquí así que bueno pues ahí está entonces gracias toda la gente que que ayuda y colabora con compartir invitarlos a también a las fiestas próximas de la virgen de candenaria de calendaria de calendario de calendario de calendario de candelaria es que no hombre ya ando ya con con la con pues este gripa no afónico me siento un poco afónico echate un tragazo ya me voy a tomar un buen traguito un guiscazo ahí para que abra el gañote así que gracias a toda la gente de verdad muchísimas gracias mucha gente lo quiere este este son tres allá en cárdenas pero bueno vamos a hacer todo lo posible para llevarlos allá en la marimba nueva onda ahora para la fiesta de san jose también en cárdenas y y bueno pues ahí las presentaciones en diferentes lugares no ya la viajada también no hombre callate tío nachito ufale este en aquel carrote no acuerdas tío Nelson en aquel carrote el novillón ah sí fue el 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 la el 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 por ahí quedó tirado por un pochilado allá quedamos con una hermana tirado ah es que bueno que bueno haber compartido y compartir anécdotas todavía tío Nelson si amigo topo pues ahí estamos a la orden pues ahí con son tres en sus contrataciones con guste pues estamos a la orden con el no es talluno tres veintidós cincuenta y tres treinta y ocho estamos a la orden y y nueve seis un nueve seis uno dos cero tres cincuenta y nueve setenta y cuatro setenta y cuatro ahí estamos a la orden por ahí vi también yo una creo una página de facebook creo que por ahí ahí por ahí vi búsquenlo también así en el facebook son tres ya van a aparecer videos claro ahí están los videos ahí están los videos hay videos de ahora sí que de la música de buen ambiente de ahora sí que de de todo tipo de todo tipo de todo tipo de eventos que hemos estado de años bautizos y disponibles ahora sí para tus graduaciones para cumpleaños si quiere marimba para divorcio también ha tenido música para divorcio la hacemos ya el cliente que venga de todo de todo un poco y sobre todo que es un buen precio que maneja Antion Nelson un buen un buen precio porque pues no está ahora sí que somos ahora sí que para para la gente conocida pues a buen precio claro si están nivelados por ahí quedó tirado la trusa cagada también dice Luis Heredia no hombre qué anécdota yo digo que por experiencia me lo dice y también ha pasado también también ha pasado no hombre caso no hombre de verdad este le mando un saludo al buen este a la chiva yo lo conozco por la chiva un saludo para la chiva que de verdad mi respeto yo lo vi desde que era chavito ahorita ya me quiere pegar ya está muy grande ya este no le verdad yo le le reconozco la la valentía y sobre todo el el ese que no no le quedó el el cómo le podemos decir el miedo se cayó el escenario se acuerda usted cuando se cayó el escenario otra nego también triste se cayó él fue en Villaflores se cayó el escenario se acuerda en Villaflores fue encima a tocar y pasó un viento exagerado usted se vino el escenario y él le cayó encima y él le cayó gracias no bien al tope pero si le llegó tanto había un monitor ahí cerca yo recuerdo estaba ahí se dobló pues gracias a Dios pues fíjate que a través del tiempo si no sufre la cintura hay momentos que se retuerce por ahí culebra pero cuando hay aspecto del uno si si le quedó ese te acuerdas gracias a los amigos del super show de los gómez uno de ellos llegó y nos auxilió se preocupó uno de ellos era un músico un compañero músico de allá de Villaflores del super show de los gómez muy buenos músicos se preocupó y pues lo metimos en el show fue mi hijo y ahí lo trataron y nosotros levantando la bocina porque lo tiró lo tiró todo si me acuerdo no recuerdo que esa experiencia ahora si que no la verdad si fue bastante pero también fue así como andamos son tres no chingada no nos pasa nada ¿verdad? un poquito vamos no si es que antes era difícil no cargar todo ese ferramiento no es es bonito porque no si es muy bonito pero es pura puro lujo una chingadera un batón de coli prensadero de dedos si no de langundo tenía que salir dos días antes pues si exactamente si mucho mucho traigo no 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 también va así como estamos tranquilito son trevi puro agarrar mujer allá en Berriosado salud mi gran amigo Romancito dice este su y también a mi hermano Nelson puro novillo musical ya muy pronto con nuevo proyecto aquí el buen amigo Jorge Iván ahí está Ivancito saludos para ti Ivancito saludos saludos de verdad también este gran músico con gran talento baterista y baterista cien por ciento también responsable uno de los iniciadores de novillo también me dio y me dio crecer muy muy este muy centrado en el trabajo muy muy centrado este hombre de verdad que le gustaban las cosas bastante bien y hasta la fecha muy perfeccionista digamos le gusta la cosa ahora sí que bien si va a poner su instrumento le gusta mucho y es uno de los instrumentos que ha mejorado que le gusta ver que se vea bonito limpio igual en el cableado siempre ha sido muy muy yo lo veo y siempre dicen hombre se vea presentable porque él siempre ha sido así un saludo hermano un saludo con mucho cariño este que de verdad también le le gusta mucho también en el ambiente la música y por circunstancias sí también de salud se alejó pero de ahí no se olvida que le pegas a los la batería muy matiz tiene muy matiz dice excelentes personas y buen ambiente para todo tipo de eventos saludos a tío nelson giovanni gallegos ah si giovannito saludos giovannito pues estuvimos ahora que otro día fuimos cuando estuvimos ahí ah si otro día cumpleaños pues su papi su papito de colipe ahí estuvimos muy buen ambiente gracias y buena botaniza que nos dio giovannito se pudo bueno hasta lonchera llevamos ahí toda la botana mi bolsa llevé para traer la botana si de verdad muchísimas gracias que la gente pues acepta el grupo la agrupación y sobre todo que dan ese gesto de cariño que créanme que nosotros no lo pedimos pero la gente en gratitud y de verdad agradecemos porque a veces pues no se pregunta ya comieron no han comido pues la botana pues siempre ahora si que muchísimas gracias a toda la gente que nos nos da un bocadito de lo que come un bocadito de lo que hace y pues siempre vamos a estar así que vamos a seguir como dice Kibancito vamos a hacer proyectos nuevos con con este con la agrupación esperemos que también lo tengamos aquí y también ahí está para servirles no toda la gente que que conoce a la agrupación Novillos aunque siempre existe rivalidades que han tratado de 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 subajarlo hay tratado de hacerlo menos y darles la cota porque me tocó también en ese en ese este me ha tocado conocer en el trayecto en el trayecto de que ah que te fuiste con ellos y que así me decía vete te fuiste con ellos que no que te pagaron nada que no sé qué cosa y que ah que son bien un montón de cosas pero al final de cuentas se ve ¿no? se ve en la música se ve en las presentaciones y se ve en la calidad ¿no? así es que saque el curadito dice Antonio este Antonio Gutiérrez Hernández que saque el curadito dice lo vamos a multar con el curadito ahí está aquí está el curadito ahí está el curadito mira el curadito de una vez mira cocha una vez cocha el monte ahí está pues muchísimas gracias a toda la gente que nos que gusta de la de la música del grupo son tres y de Tío Nelson de verdad Tío Nelson para mí siempre ha sido un maestro y un ejemplo a seguir en la música y también agradezco a Tío Nelson por la buena amistad que tenemos y de verdad desde cuando mi papito estaba fue uno de los de los primeros que que me escribió Tío Nelson y decía no pues ahí está mi familia muchísimas gracias Tío Nelson por abrirme las puertas de ahora sí que de su familia de su casa y también este es usted para mí también una gran persona que que pues no nunca he detalle no si nunca hemos tenido detalle al contrario tratamos de mejorar las cosas y tratamos de dar el ambiente a también vamos a darle promoción aquí a anunciarle ahorita para los que gusten también tenemos la venta una camioneta que marca es que modelo noventa y dos modelo noventa y dos este Loma Rifá el que el que tenga sesenta y cinco lo gana no ahí está este aquí el este mi buen amigazo Tío Nelson tiene una camionetita ahí de venta sirve mucho está muy buenísima la camioneta dígalo Tío Nelson porque pregúntese compromiso así es tenemos la camioneta lo estamos vendiendo porque queremos mejorar pues el equipo queremos exactamente queremos para contratar a las bailarinas como dice Romeo para que me compre mi uniforme su saxofón saludos saludos y gracias entonces entonces lo van a ver Tío Nelson ahora para la fiesta no hombre ahí lo van a ver desde que empieza todas las fiestas hasta que termina nada hombre y también este no se olviden que puro son tres recordándoles que está disponible y fechas disponibles marque pregunte busque ahí en el facebook son tres y ahí va a aparecer todos los videos va a aparecer este los números también y le van a dar precios accesibles se ajustan al presupuesto y nosotros vamos y a todo color con iluminación así pues con iluminación 100% en vivo música tocada 100% en vivo ambiente 100% en vivo tenemos así para cumpleaños bodas 15 años así festivos muchas si también ahí se regalan globos este antifaz para chico lo metemos a bailar de todo lo que llevemos regalamos así es entonces este excelente persona mi cuñado en el cito dice Cecilia Popomilla gracias 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 muchas gracias mira un salta para atrás ya ves este si cura todo ya se si cura cura todo gripa que chingado este puro whisquito puro callo con dos de este ya ni se siente ahí está porque vayan a ver dice que saque el curadito el curadito bueno no acá aire cosa y está tratando de llegar puntual para que no lo multe si tomen su curadito es bueno el curadito con eso ya le afloja todo eso es una afloja todo la panzota amultada tómate un curadito ahorita te estás ofreciando al ratito ya solito de himla ahí está pues gracias de verdad gracias recordándoles que lo vamos a tener aquí en vivo tocando música en vivo se los prometo este aquí teo Nelson nos vamos a programar bien vamos a regalar aunque sea dos obsequios ahí para la gente que nos ve una gorrita mucha gente de verdad se conectó gracias gracias recordándoles que la música que ellos tocan Nelson y su son tres le vamos a poner este es cien por ciento original cien por ciento este versátil cien por ciento bailable ahí está los números se los vamos a dejar también ahí este en la publicación para que anote pregunte sin ningún compromiso ahora que estamos empezando el año a todo lo que da vamos a dejar los números ahí puestos gracias este teo Nelson muchísimas gracias un ratito estuvimos aquí platicando y lo vamos a tener aquí en vivo próximamente con la música y gracias también aquí al amigo Versaín que nos dio la invitación a abrir el espacio aquí en radio Chahuipag y el amigo Wilber Wilber está aprendiendo está aprendiendo ya sabe mucho ya me ganó ya él va a andar de ingenieros sonidos está bien está bien está chingón dice entonces no se pierdan el sábado a las tres de la tarde el programa especial desde la casa del preoste como siempre Chahuipag en las primeras primeras las primeras de primeras este con el amigo Alex Pecha y Yuli ahí está para que no se pierdan la programación muchísimas gracias John Nelson por haber aceptado esta corte invitación y mil disculpas que no pudimos traer la música en vivo pero lo vamos a traer que lo traemos lo traemos si no aunque sea con una cubeta vamos a hacer que haga ruido un tambo es una cosa que toquemos es que toquemos algo muchas gracias también a todos los amigos el amigo Wilber el amigo Versa y la producción en general muchísimas gracias a toda la gente que se conectó a las que siguen conectados por no perderse el show gracias y de verdad no se olvide que estamos los jueves en punto de las siete de la noche si tenemos alguna anomalía por ahí o algún este aviso le vamos a hacer llegar porque ya viene la fiesta ya vienen las ferias entonces vamos a andar echando harto baile gracias muchas gracias recordándole que son tres está la orden para amenizar todo tipo de eventos todo tipo de eventos bodas bautizos y que suenen los cuetes mayordomo muchas gracias saludos a mi familia que estuvieron ahí pendientes escuchando a mi hijo a mi hermano Iván a toda mi familia pues los que escucharon gracias así es ahí próximamente también saludos allá también Ivancito a toda su familia a Luis a Diego saludos de verdad que estos grandes músicos que tienen ahora sí que chamba están para aventar para arriba yo a veces le he hecho envidia como quisiera yo tocar algo que sea ahí cargando toda esa tamborota quiero andar pero por ahí vamos a echarle ganas en el saxo para que ahí también tengamos algo que contar también verdad muchas gracias Tio Nelson muchas gracias al grupo son tres para amenizar todos sus eventos que suenen los cuetes yo soy el topo muchas gracias gracias amigo este de la producción en general nos vemos el próximo jueves a partir de las siete de la noche estamos nuevamente en el show del topo escuché por ahí se cayó se cayó muchas gracias ya nos vamos cuídense mucho saludos va 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 gracias Tio Nelson gracias pendiente en la radio ¿no? sí saludos contraten al son tres contraten al son tres ahorita es uno pero de ahí son tres va 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 adiós 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 adiós